Cuando te desnudo Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La gana de ver el asiento Tu eras una aventura Cuando te desnudo Las ganas de tenerla ya no pude tuve Ya se te lo cuando me detuve Tu desnudo